Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patrones infantiles número 8. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a cortar la camiseta doblando el género al ancho de las piezas de patrón que vamos a cortar. Colocamos la doblez, tanto el delantero como la espalda, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. A continuación vamos a cortar la manga y cortaríamos también las piezas que faltan del volante del escote y de la manga. Y antes de quitar las piezas de patrón vamos a dar los piquetes y aplomos. Vamos a coser. Ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer la camiseta. Este es el volante que lleva en el bajo de la manga, lo rematamos con un repulgo y en la parte de arriba le damos un punto para rizar el volante. Al volante del escote le vamos a rematar con una puntilla. Como veis en el borde yo le he colocado esta puntilla de adorno. Primero tenéis que remallar el volante y después le vamos a coser la puntilla. Este es el delantero, cogemos la espalda y encaramos derecho con derecho. Vamos a coser primero un hombro, luego el otro hombro. Abrimos lo que es la camiseta. En el bajo iría el volante que hemos hecho antes. Así como veis en el vídeo le encaramos también derecho con derecho. Y coseríamos el volante al bajo de la manga. Le vamos a colocar al cuerpo de la camiseta, encaramos derecho con derecho y nos fijamos en los piquetes que lleva. Dos piquetes indica si es a delantero y un piquete si es a espalda. Y el de la parte de arriba de la corona lo hacemos coincidir con el hombro. Y vamos a colocarla así con la camiseta abierta sin cerrar los costados para que resulte más fácil. Ahora ya encaramos también los derechos y cerramos primero un costado haciendo coincidir la costura de la sisa y terminamos con la manga. Con el otro lado haríamos lo mismo. Vamos a comenzar rizando las piezas de volante. Este sería el volante de la manga que es el más pequeñito y este es el del escote. Le vamos a coser en el borde una puntilla. Se la cosemos hacia arriba lo que es la puntilla y ahora la vamos a bajar hacia abajo y le vamos a pasar un punto al filo para que quede hacia abajo la puntilla. Y ahora esta puntilla la vamos a rizar también. La unimos en el centro, la encaramos y la unimos y ahora le pasamos un punto para que quede bien rematada la costura. Y ahora ya la vamos a rizar. Si tienes una patilla para rizar, bien si no, no pasa nada con una patilla normal le pasáis un punto y tiráis del hilo de la canilla para rizar el volante. Cerramos ahora un hombro, el otro hombro y le vamos a coser el volante al bajo de la manga. Encaramos el derecho con el derecho y con el volante hacia arriba le vamos a ir adaptando al bajo de la manga. Repartimos el vuelo con los dedos y le cosemos hasta el final. Le bajamos hacia abajo el volante y le pasamos un punto al filo para que quede hacia abajo el volante. En la otra manga hacemos lo mismo. Primero le cosemos y después le bajamos hacia abajo y le pasamos un punto. Esta costura tenéis que remallarla primero antes de pasar el pespunte. Y ahora vamos a continuar colocando las mangas. Como os he dicho antes, las encaramos primero derecho con derecho y la vamos a ir adaptando al recorrido de la sisa. Nos fijamos en los piquetes que coincidan, es importante, y la otra la hacemos igual que esta. Ahora vamos a comenzar a colocar lo que es el volante alrededor del escote. Fijaros, le colocamos encima y vamos a empezar por la parte de atrás del escote de la espalda. La costura, para que no se vea, la dejáis mejor en la parte de atrás de la espalda de la camiseta. Y la vamos adaptando alrededor del escote. Con cuidado para que no le deforméis, vais levantando la patilla y le vais metiendo. Vamos girando la camiseta y le vamos cosiendo alrededor del escote. Vamos a cerrar ahora la camiseta. Empezamos por la parte de la manga y vamos cosiendo todo a lo largo. Fijaros que ya me he rematado, remallado lo que es la sisa y cosemos hasta abajo. Con el otro lado de la camiseta hacemos lo mismo. Empezamos por la parte de la manga y cosemos de seguido la manga y el costado. Y terminamos abajo, en el delantero. Ahora vamos a hacer el dobladillo del bajo. A un centímetro y medio le vamos doblando alrededor. Vamos haciendo un paralelo el bajo todo a lo largo de la camiseta. Con cuidado igual de no estirarla para que no se deforme. A ser punto tenéis que tener cuidado de no ir estirando para que no se deforme. Vamos a continuar rematando el escote y ahora por la parte del revés le vamos a poner una tira al hilo. Cortamos a... Tienes que cortar una tira para rematar que esté al hilo, no al bies, ¿vale? Para que no se deformen los escotes. Le damos la primera vuelta y ahora por la parte del derecho, como veis, envolvemos la costura y vamos rematándolo. Vamos remetiendo con los dedos la costura y vamos cerrando la tira alrededor del escote para rematarle. Con cuidado de no deformarle que es importante para que no quede luego el escote deformado. Cuando llegamos al final le doblamos y rematamos ahí en el centro de la espalda. Si te ha gustado este tutorial dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.